Sus amigas se pusieron en contacto con la redacción de Conexión Asturias para que nuestra compañera Ana Blanco la felicitase en su lugar de trabajo. Hoy, aunque no nos acompañe el tiempo, vamos a dar una sorpresa, o eso por lo menos esperamos, a Yolanda. Hoy es su cumpleaños, cumple 47 años. Y los amigos y los familiares quieren hacerle un pequeño homenaje por su cumpleaños y también porque la pobre lleva un año trabajando de sol a sol. Aquí están algunos o algunas de las amigas y familiares de Yolanda. Miren Chu, tú has sido la que has organizado todo esto. Sí, la que tuvo esta pequeñísima idea o grandísima idea, según se mire, la que no sé cuánto durará aquí ya, porque... ¿Por qué? ¿Cómo crees que se lo va a tomar Yolanda? Porque ella no lo sabe, ella no lo sabe. No, ella no sabe nada. No, ella no sabe nada. Aquí la pumuki, que siempre está preparando de las suyas, pues sí, me metió. Pero merece la pena, porque ella se lo merece. Pues sí, sí merece la pena porque yo la conozco de hace muchos años del barrio y siempre que vas a verla al kiosco es súper agradable, siempre tiene algo que decirte, te ríes. Un montón con ella, nunca está triste, es que vamos... ¿Por qué has organizado todo esto? Porque Yoli se lo merece. Y él, a ver, para mí ella como si fuese hermana, porque me está ayudando mucho. Detrás de este ramo y detrás de esta sorpresa también se esconde Pepi. Pepi. Su madre, la madre de Yolanda, de la sorprendida. Sí, 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 tanto. Bueno, sorprendida relativamente. Apoyé un poco para que siguiera esto adelante. Sí, ¿eh? Sí, sí. Porque ella se lo merece. Tú como madre de Yolanda, ¿qué puedes decir de ella? Es mi hija, no puedo decir nada. Punto. Es mi hija. Ahora la tenemos en el kiosco. Está con su hermana, ¿verdad? Ella no sabe nada. Y con una amiga. Y no sabe nada, Yolanda. Tenemos la tarjeta preparada y el ramo de flores. Y está a pocos metros de nosotras. Estamos preparadas y listas para dar ya esa sorpresa. A ver cómo se lo toma nuestra sorprendida de hoy en Conexión Asturias. Vamos para allí. ¿Estamos preparadas? Sí, sí, está maladísima. Pues adelante, a ver qué pasa. A ver. Crucemos los dedos. Crucemos los dedos. Eh, no espera, eh. Miren, Chu. Sí, dime. ¿Cómo está la cómplice que tenemos ahí en el kiosco? ¿Cómo está Yoli? ¿Está bien? Bien. Está bien, sí. Pues vamos, nos salió, vamos a ello, vamos a ello, vamos a ello. Amigas y madre. Y aquí Conexión Asturias para darle esta sorpresa. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Muchísimas felicidades, Yolanda. Yo las mato. ¿Sabes que sigo la tepea? No puedo hablar. Os voy a matar. A ti también, eh. No se va a librar nadie. ¿Y a Pumuki? A Pumuki, a Pumuki, a Pumuki la voy a estrapallar contra una pared. Sí, pues. Yo os mato, pero bueno, pero bueno. Mira que... Claro. A ver, madre, dale el rango a la hija. Toma. Y tarjeta incluida, dale la tarjeta, Yolanda. ¿Tú qué, es que no me vas a dar un beso? Tú sí me vas a dar un beso, enfócala a ella. Enfócala a ella. Los de la frutería, aquí está todo el barrio compinchado para darte la sorpresa. Ven por aquí que está lloviendo, Yolanda. No te esperabas nada, pero nada de nada de nada. Sorpresa total. Las había amenazado, bueno, de muerte no lo siente. Tú estás empapelada ya. ¿Y cómo te ha sentado la sorpresa, chica? Que es lunes, cumpleaños. Hombre, son 47 años lo que ocurrió hoy, que no es ninguna broma. Eso no lo he dicho. Pero estoy ahora mismo en shock. Ahora mismo no sé, si estoy diciendo algo, si no estoy diciendo. De parte de tu familia, Peña Torollos y Peña Café Espreso, los mato hoy, eh. En este día tan especial que nunca olvidarás, tus amigos y familia te deseamos que tus mejores deseos sean realidad. Yo los mato. Uf, ¿para qué me mandaste que me pintara? Que me muero, que me muero. Estoy encantada, lo que pasa es que ahora mismo estoy en shock, no soy capaz de reaccionar. Yo las voy a matar a todas. Las vas a matar, pero al final a una, eso le ilusiona, le llena, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo, de verdad que sí. ¿Quieres decirles algo? Porque esto lo van a ver ellas después. Pues... Muchas gracias. No puedo más. Yo, no, mi hija. No, que se me corre el rímel. Luego salgo en el hola fatal. No, que se me... Os voy a matar. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias por todo, eh. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Gracias a ti, que te lo mereces. Creo que estás pasando un poquito, un año un poco complicado. Yolanda, pues hay que luchar. Sí, sí. La vida sigue hacia adelante. Y me dicen además que tienes siempre una alegría y unas ganas de vivir, que eso... Eso sí, eso sí que es verdad. Pues hay que reírse, hay que reírse. Que no pierdas nunca esa sonrisa. Son unas brujas todas, todas. Aquella que está allí, que está trabajando y no puede venir, aquella es una bruja pestonuda también. Pero bueno, las quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ella es aquí. Son siete años lo que llevo aquí, va a hacer siete años y bueno, son como dos días. Gracias. Feliz fiel del día. Gracias, gracias. Gracias.